Estás aquí Mil razones en el suelo Y un corazón ciego Que se fue sin mí Tantas ganas de evitarte Yo quisiera odiarte Pero no es así Nunca fue así Y ya no entendí La vida sin ti Son tantas preguntas Y me cansé de mentir No quiero mentir La vida sin ti Son tantos recuerdos Ya me cansé de sufrir No quiero sufrir Dijendo que olvidarte Fue tan fácil para poder dormir No puedo dormir Sabiendo que conmigo No encontraste lo que te hace feliz Y yo quedo aquí La vida sin ti Un te quiero de mentiras Promesas perdidas Sufro sin llorar Tantos besos en mi herida Dices que aún lo olvidas Y aún así Y aún así te vas Tantas ganas de evitarte Yo quisiera odiarte Pero no es así Nunca fue así Y ya lo entendí Y ya lo entendí La vida sin ti Son tantos recuerdos Son tantos recuerdos La vida sin ti 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 En el suelo Y un corazón ciego Que se fue sin mí Tantas ganas de gritarte Yo quisiera odiarte Yo quisiera odiarte Yo quisiera odiarte Pero no es así Nunca fue así Y ya lo entendí La vida sin ti Son tantas preguntas Y me cansé de mentir No quiero mentir La vida sin ti Son tantos recuerdos Y aún me cansé de sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir Tendiendo que olvidarte Fue tan fácil para poder dormir No puedo dormir Sabiendo que conmigo No encontraste lo que te hace feliz Y yo quiero aquí La vida sin ti Un, eh, quiero dormir de mentiras, promesas perdidas, sufro sin llorar, tantos besos en mi herida, dices que aún no olvidas, y aún así te vas, y aún así te vas, tantas ganas de gritarte, yo quisiera odiarte, pero no es así.